Y para promocionar una exposición que lleva por el título La Expo Venta Artistas Pro Derechos Humanos, se realizó una conferencia de prensa patrocinada por la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. El evento se llevó a cabo en la Galería Club de Arte Cubano, en la calle 8 de aquí de Miami, y la muestra estará abierta al público a partir de este sábado y por los próximos 15 días. Nuestra colega Tatiana Riquelme tiene más detalles. Al proyecto han contribuido más de 30 artistas con obras cuyas ventas servirán para dar apoyo a varios proyectos de la Fundación Pro Derechos Humanos en Cuba. Pero lo importante es que todas estas personas han donado con el mejor corazón estos cuadros para ayudar el trabajo que nosotros como Fundación para los Derechos Humanos en Cuba hacemos para defender los derechos de los ciudadanos cubanos. Entre los artistas expositores están el sexto, Zoe Valdés y Pedro Vizcaíno, entre otros. Me gustó la idea de la exposición porque hay muchos artistas en el mundo, no solamente en Miami o en Cuba, que defienden los derechos humanos. Entonces, la realidad de nuestro país es muy triste en ese sentido. Me parece un acto de corazón, que es lo principal. Uno de esos proyectos que documenta la represión del régimen castrista es Cuba Represión ID, que comenzó cuando un grupo de abogados cubanoamericanos lanzó una campaña para identificar agentes de seguridad cubanos y militares progubernamentales que atacan a disidentes en la isla. La Fundación está interesada en que el gobierno americano, para el mundo ciudadano nacional, tome más en serio su trabajo de vetar a todas aquellas personas que han sido abusadores en Cuba. ¿En qué trabajaban? ¿Qué hacían? ¿Y en qué participaron en Cuba? Eso es importante también que lo digan, porque ¿cómo vamos a tener un país donde estamos huyendo de la represión y le damos residencia, ciudadanía a los represores? A causa del incremento de la represión en Cuba, surgió en enero de este año el Movimiento Dignidad, donde mujeres activistas demandan tratamiento digno en las prisiones castristas. Dignidad. La gente está pidiendo con urgencia una amnistía general para los presos de peligrosidad. Esta D responde a una actividad que ha coordinado el Movimiento Dignidad dentro de Cuba, que ha aparecido en diferentes capitales provinciales del occidente del país, en los muros, en las calles y en las aceras, que se ha dado hoy a conocer aquí en esta conferencia que se ha hecho, donde se están exponiendo artes de artistas que se solidarizan con la causa de los derechos humanos. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.